Sí, esto es un trabajo que se venía haciendo con la UFI-5 a raíz de una denuncia que se había tomado por amenazas y a partir de allí se colectaron algunos elementos de prueba que el fiscal consideró para solicitar el allanamiento de un domicilio secuestrándose varias armas, entre ellas un fusil de grueso calibre, escopetas, revólveres, municiones lo cual fue adunado a la causa y fue elevado en el día de la fecha a la fiscalía correspondiente ¿Esta persona que ha sido prendida era de aquí de Mercedes? Es de Mercedes y está identificada, procesada en la causa, no se ha tomado ninguna medida por el momento pero bueno, veremos lo que se resuelve en estos días ¿Tiene ningún tipo de antecedente penal? No, no tendría ningún tipo de antecedente en principio, no obstante se evaluará en esta semana ¿Llegan a partir de una investigación, de alguna denuncia? De una denuncia que se toma y toma intervención la policía y la fiscalía número 5 Bien, bueno y en la mañana de hoy también un allanamiento en las inmediaciones de 40 y 13 ¿Con qué resultados? Sí, con un resultado altamente positivo ya que una persona con antecedentes que tendría salidas transitorias, que no habría vuelto a su lugar de cumplir la condena ya por ese estaría infringiendo la ley No obstante eso, se realizó una investigación que demandó unos 20 días donde una pareja de jóvenes de la localidad de Suipacha que estaban en la zona de La Trocha habían sido por esta persona, por una persona, un nene masculino con un cuchillo le habían sustraído algunos elementos y un celular lo cual esta mañana se llevó a cabo el allanamiento en su domicilio secuestrándose elementos de pruebas contundentes con esta persona lo cual fue detenida inmediatamente y puesto a disposición de la justicia trasladada a esta dependencia policial ¿Hubo algún tipo de violencia? ¿Se puso el arresto? No, no se puso el arresto se desarrolló con total normalidad el operativo y bueno, rápidamente el personal actuó en consecuencia y está detenido en esta dependencia ¿Una persona de oriunda de aquí de Mercedes? Sí, de Mercedes con antecedentes penales ¿Alguna otra novedad? Sí, hemos tenido también el día de ayer el personal policial toma contacto y toma conocimiento a través del 911 que un vehículo de... de... un vehículo chico que habría sustraído una rueda de un vehículo que estaba estacionado dan alerta 911, como dije anteriormente a su vez se articulan todos los mecanismos y se pone un manifiesto del operativo Cerrojo lo cual da como resultado la detención de este vehículo con dos ocupantes oriundo de la localidad de Merlo que se llevaban desde Mercedes en la ruta 5 y 41 precisamente fueron interceptados y se secuestró en su poder tres neumáticos completos con llantas cubiertas con llantas que hemos sido víctimas la ciudad de Mercedes de varios hechos de este tipo de ilícitos y en el día de ayer se recuperaron tres que habían sido robadas en la mañana misma de ayer estas personas son oriundas de Merlo se trata de establecer si tienen antecedentes está secuestrado el vehículo que utilizaron ¿Tenían algún arma? no tenían armas pero se llevaban estas tres cubiertas completas de alto valor económico y bueno, fueron entregadas a los damnificados en el día de ayer ¿Puede saberse si estas personas ya con anterioridad habían trabajado? A ver, entre comillas, ¿trabajado aquí en la ciudad? ¿En este tipo de hechos? Por el momento no si bien en varias oportunidades hemos encontrado o detenido personas de otros lugares no tenemos presente que estas dos personas precisamente de este lugar de Merlo hayan hecho este tipo de ilícitos no obstante, seguimos alerta hemos sido damnificados varios vecinos han sido damnificados de este tipo de ilícitos de ruedas de auxilio precisamente, en este eran de otra modalidad en la mañana de ayer, lunes y de los vehículos que estaban con sus ruedas colocadas no de auxilio así que es una modalidad distinta que se ha podido detectar y evidenciar y bueno, se han detenido a estas personas que están prestando declaraciones de momento ¿Esta misma modalidad se está dando en distintos distritos de toda la provincia de Buenos Aires? Sí, tengo conocimiento por el contacto que tengo con distintos jefes distintos jefes de calle de los distintos comisarías, departamentales este tipo de modalidad se está dando lamentablemente en toda la ciudad y bueno, tenemos que estar alerta los vecinos también acompañan y eso es muy importante para lograr el resultado obtenido